En medio de todo este cuadro complejo de cosas, la otra pandemia que diría ya viene desde hace mucho tiempo a esta parte, es la de cómo vamos a salir de la encerrona desde el punto de vista de la economía. Hay una preocupación muy sostenida, muy grande frente a ese tema en particular. En este caso, ¿cómo vamos a reactivar el aparato productivo para no generar situaciones de quebranto, tanto en las grandes empresas como en las pequeñas y en las economías familiares? La cuarentena no puede ser una regla, es una excepción. En todo caso, bien aplicada, mal aplicada, pero es una excepción. En el caso de Argentina, en principio, viene bien aplicada. Y vamos a ver los resultados post-coronavirus, desde el punto de vista sanitario. Insisto con esto, la cuarentena no es una política económica, es una política sanitaria. Establecer la cuarentena en un país constituye establecer política sanitaria, no políticas económicas. Y eso está pasando en gran parte del mundo, por no decir todo, y puntualmente en nuestro país. Y en este marco, acá me parece que mucha gente empieza a confundirse en decir que la cuarentena es una política económica. Porque en este caso, la gente que marca este punto, lo que dice es, todo se produce a través de la dependencia del Estado. Entonces, todo sugiere que dependa de decisiones políticas y decisiones estatales. Es el estatismo absoluto, producto de una cuestión sanitaria comprensible, y de hecho, aplicada en Argentina en tiempo y forma. Todos hemos aprobado ese punto de vista aquí en nuestro país, y la mayoría nos hemos comportado de manera apropiada frente a las reglas, ¿no? Pero cuando traducís la cuarentena y los confinamientos al ámbito económico, se convierte en el estatismo en su máximo esplendor. No hay nada más estatista que la cuarentena. Donde todos los salarios, los créditos, los apoyos a las empresas, todo depende de lo que decida un funcionario. Entonces, en este caso, guarda con enamorarse de este formato por fuera de las circunstancias sanitarias. Porque esto claramente no es una política económica, es una política desde el punto de vista sanitario, lo que está pasando en nuestro país. Que pareciera ser lo mismo, pero no lo es. Entonces, esto es producto de las circunstancias de la hora, y tendremos que diseñar lo que va a pasar pospandemia. Porque en este caso no van a alcanzar las empresas, los créditos, y mucho menos los impuestos que te contaba ayer, más de 160 en este país, para mantener los niveles de asistencia. Entonces, la política argentina, en su conjunto, tendrá que rediseñar un sistema productivo que motorice la economía interna, conectada con la externa. De nuevo, ojo con enamorarse de los formatos derivados de la asistencia, de la asistencia del Estado. Tenemos que ir a formatos productivos, que nos hagan crecer como país, que nos pongan de cara a la realidad para poder cambiarla. Que nos hagan protagonistas de los sucesos, y no dependamos de la asistencia permanente del Estado. Habrá que pensar en nuevas formas de comercialización, nuevas formas para incluir a los excluidos, mecanismos novedosos para decirle a la gente que lo podés conseguir vos solo, porque la capacidad para hacerlo la tenés vos, y no atarte a un bono mensual, y hacer de la necesidad una dependencia absoluta. Porque, además, si me pongo a pensar, es desigual. Es desigual con aquellos que laburan, que pagan los impuestos, y que tienen que mantener todo lo otro. Y aquí no se trata de ser o no ser solidario. ¿Soy solidario? Sí. ¿Quiero ayudar? Claro que sí. Pero también tengo que decirte que vos podés. Que vos como ciudadano, ciudadana de un país, de una nación, si tenés los elementos, podés. Y como vos podés, el Estado te tiene que proporcionar esas herramientas, para que a través del trabajo ganes dinero, y ese dinero te genere la dignidad. Esa dignidad que, de algún modo, iguale a todos los ciudadanos de este país. De esa igualdad que te vienen prometiendo hace muchos años, y que cada vez, cuando están en campaña, te dicen, queremos un país igualitario, queremos un país que no haya más pobres que ricos. Ese país que pareciera ser, nunca llega. Y lo vemos tan lejos a veces. Quiero decir, no se sale con este asistencialismo absoluto. Se tienen que crear políticas para conectar los problemas con la solución. Por eso me preocupa mucho que hoy se le pida tanto al Estado, desde todos los sectores, claro está, por esta situación de pandemia, porque no se puede salir, porque se complica en muchos planos, porque hay empresas que la están pasando realmente mal, porque hay empleados que no cobran sus sueldos, porque no pueden pagar el alquiler, en fin, porque no pueden comer en algunos sectores. Pero me asusta la idea de pensar en un formato de asistencialismo absoluto. Tengo realmente, me aterra esta idea de que nos enamoremos de este formato. Ojo con eso. Y en este caso, la dirigencia argentina va a tener que, en su conjunto, oficialismo y oposición, va a tener que trabajar muchísimo para que este país vuelva a producir, para que este país sea algo parecido a un país que trate de igualar a todos. Y no que dependa de la asistencia del Estado, porque no hay cuerpo que aguante, ni más ni menos.